Tiro a UAB Viene camión Se bajó Lo bajé a todos No queda uno Hay uno que salió bajado Hay uno que atras Están todos muertos o están tirados No Ahora si están todos muertos Mataste a Daniel y está que traes Si, 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 lo maté Julio, Julio Por gatos, Julio Vamos a comprar placa y nos fuimos O nos quedamos acá Yo tengo...